¿Qué es la participación de la participación? Queridos amigos y miembros de Participatory Group, es un placer para mí daros la bienvenida a esta comunidad de prácticas internacional. The Participatory Group cuenta actualmente con 73 miembros, 65 gobiernos locales y regionales y 8 colaboradores institucionales o universidades de todo el mundo. Entre todos hemos creado un entorno ágil y cercano, que ha permitido poner en contacto a administraciones y entidades muy diversas para poder reflexionar y aprender conjuntamente y promover la participación ciudadana, integrándola en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas. En apenas dos años y medio de andadura desde la creación de esta comunidad y gracias a la participación de todos vosotros y a la colaboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hemos puesto en marcha y desarrollado 16 jornadas, talleres de expertos, 6 mesas de trabajo, 18 píldoras formativas y 33 programas radiofónicos. Hemos sabido combinar las aportaciones de todos los participantes, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde una perspectiva eminentemente práctica, tratando de abordar siempre situaciones reales y cercanas a los ciudadanos. Las políticas públicas deben construirse desde la colaboración con la ciudadanía, con los agentes sociales y empresariales y con todos los actores públicos y privados. Por ese motivo, nuestro objetivo es consolidar esta enriquecedora comunidad, propiciando el trabajo en red y el diseño de nuevas técnicas y dinámicas de participación para hacer los procesos que sean más accesibles, más atractivos y más eficaces. Me gustaría agradeceros a todos vuestra colaboración, que es esencial para el éxito de este proyecto. Y también invitaros a que sigáis compartiendo vuestras prácticas, vuestras actividades con nosotros a lo largo de los próximos años. Muchísimas gracias a todos.